Saludos desde Málaga. Soy María Sánchez, profesora de periodismo en la Universidad de Málaga. Trabajo además como técnico coordinadora de innovación, formación de profesorado y learning y cultura digital en la Internacional de Andalucía y colaboro en diversos proyectos sobre estas temáticas. En la red soy, desde hace años, CiberMariquilla y en mi blog, cibermariquilla.com, encontrarás más información. Saludos desde Lisboa. Mi nombre es Juan Correio de Freitas. Soy profesor en la Facultad de Ciencia y Tecnología de la Universidad Nueva de Lisboa. Soy profesor de Tecnología Educativa y de e-learning y soy también el coordinador de laboratorio de e-learning de esta Facultad. Estamos muy entusiasmados con esta oportunidad de trabajarmos en conjunto con María Sánchez y con la Universidad de Málaga en este curso de profesionais e-competentes. Pero no estamos aquí para hablar de nosotros, sino para invitaros a participar en un curso online muy especial. Llevamos meses preparándolo en el marco del llamado Grupo Tordesillas y acompañados de un equipo de crack. Técnico de e-learning audiovisual, docente de distinta procedencia y perfil, comunicadores, sociólogos, politólogos, educadores, emprendedores, etcétera, y varios colaboradores. Entre ellos, usuarios y expertos que nos han compartido su experiencia sobre el uso profesional de social media. Se trata de un MOOC. Sí, un curso masivo online en abierto, que hemos llamado Profesionales e Competentes, Claves, Estrategias y Herramientas para Innovar en Red. Queremos con ello formar a personas que tengan las competencias digitales necesarias para desarrollar su actividad profesional de forma eficiente e innovadora en el actual contexto, donde estar online ha pasado de ser una opción a casi una necesidad. Dicho de otra forma, que además de ser competente en tu profesión, desarrolles tu marca digital y adquieras conocimientos, habilidades y destrezas que te aporten un valor añadido y te hagan más productivo, gestión de la información y del tiempo, publicación de contenido en red, etcétera. Interesante, ¿no? No pienses que esto es un curso más de Community Manager o de uso de redes sociales. Iremos mucho más allá, aclarándote conceptos, haciéndote comprender el funcionamiento de la web social desde diversas perspectivas, proporcionándote pautas y estrategias y descubriéndote un amplio abanico de herramientas digitales. ¿Podés nos dar más algunas informaciones sobre lo que va a ser al certo este curso? Joao, es un MOOC. Y ya que cualquiera puede inscribirse, esperemos que interese a muchas personas, ¿no? Pensamos que puede ser un excelente complemento formativo para estudiantes y recién titulados, un punto extra para buscar empleo y una magnífica oportunidad de actualización formativa para aquellos que sois profesionales en activo. Seas lo que seas, seguro que aprendes, independientemente de tu sector o perfil profesional. Y además, hay que recordar que lo ofrecemos tanto en español como en portugués. Queremos que participen hablantes de ambos idiomas. Y todo aquel que se sume, claro. Va a tener la duración de ocho semanas, siendo que la primera semana es la semana de presentación y la última semana, obviamente, será la semana de conclusión. Las semanas de intermedias van a ser las semanas en las que vamos aprofundar los conocimientos de una forma muy práctica, de modo que todos ustedes puedan adquirir estas competencias de la forma más interesante posible. Insistimos en que no solo trataremos herramientas. El uso del agua en social y el desarrollo de identidades digitales debe partir de un objetivo, de una planificación, ser coerente. Lo veremos. ¿Cuántos se creen expertos solo por tener bastantes amigos en Facebook? Y además, abordaremos cuestiones fundamentales, como la privacidad, la licencia con la que se publican contenidos digitales, etc. Queremos que cuando te lances a tu P online no tengas problemas de este tipo. Utilizaremos la plataforma MiridaX, a partir de la cual los estudiantes tendrán acceso a varios recursos de comunicación, a guiones partilhados, a materiales audiovisuales, fóruns de debate, propostas de actividades y fichas de avaliación, de modo que cada uno de los módulos pueda ser completo de esta forma. Usaremos también las redes digitales y organizaremos actividades online que serán abiertas para todos los participantes. De hecho, ya tenemos blog y disponemos de un perfil en Facebook. ¿Cómo? ¿Que todavía no nos sigues? Hazlo y accederás a los secretos del making of del curso, además de estar al día de todas las novedades. Pero vamos a lo importante. ¿Cómo inscribirse? Puedes hacerlo a través de la propia plataforma MiridaX, localizando el curso o, si lo prefieres, desde el enlace que encontrarás en nuestro blog. ¿Qué te parece? ¿Te animas a impulsar y o a mejorar tus competencias digitales? ¿Te sumas a nuestra red de profesionales competentes?